Esta canción se llama Valientes, forma parte del disco Carne de Canción, una de las canciones nuevas que aparecen en este disco, un poquito de la historia que empezó allá por el año 1993, que el disco está desde el año 1997 y que no es otra cosa más que, dice que la despedida, pero ahora sabremos hacia dónde apunta Miguel o el Lichis que está con nosotros hoy, o lo que es lo mismo la cabra mecánica. Bienvenido aquí a Rocola FM. Muy bien hallado, muy honrado de estar aquí. Gracias. ¿Punto y final? A la cabra sí, a mi repertorio sí, eso ya es con cabezonería, además tengo un poquito de catalán y un poco de tauro y soy bastante cabezón. Y sí, hay que decir, creo que así buscando frases hechas convincientes y tal, creo que, no sé quién me dijo una vez esto, que había tres cosas importantes en la vida, que una era saber llegar, otra era saber estar y otra saber irse a tiempo. Entonces intentamos hacer por lo menos esta última, intentar irnos a tiempo. Lo que pasa es que llama un poco la atención porque, bueno, cuando uno tiene un proyecto musical y de repente lo cierra, es que o porque no va a dedicarse a la música o porque tiene tanta música adentro que ya tiene otro en la cabeza. ¿Cuál es tu caso? Bueno, mi caso es el que estoy intentando arrancarme uno de la cabeza, también esto no hacía falta, había que echarle también una bravata a la vida y tal, y allí había llegado el momento. Entonces quiero transformar esto en Miguelito, que será el siguiente proyecto, en el que diré adiós a estas canciones, quizá dentro de diez años, que ya estaré entrado en atender una edad ya suficiente. Igual tocaré algún día alguna canción de la cabra, pero evidentemente es una división receptor y hay que volver a subirse en el escenario a pesar de cero y si veo que la gente bosteza con la segunda canción ya no tiro de la lista la compra para salir bien. ¿Miguelito? Porque tú te llamas Miguel. Sí, Miguelito es por una canción de Jairo Zavala, en el proyecto que hizo de Pedro, él le hizo una canción en la que esto me escribía con mucho cariño y también dándome cera, ¿no? Hablando de un momento duro de mi vida, esas cosas se hacen los buenos amigos, entonces he intentado hacer bandera de alguna cosa bonita para seguir en esto y pues eso se llama Miguelito. Bueno, este disco de despedida, que tiene tres canciones nuevas, se llama Carne de Canción. Acabamos de escuchar Valientes. Cuando escuché Valientes por primera vez y vi el videoclip y a este leche destrozando cámaras de cartón con la guitarra, me acordé de Tom Waits. Valientes, bueno, algunas canciones tuyas le hacían guiños a Tom Waits, pero Valientes no sé si especialmente. ¿Se recuerdo? Hombre, a mí Tom Waits es algo que siempre he llevado dentro, pero es como, no sé, siempre que buceas en una canción te terminas encontrando a los Beatles, te terminas encontrando a Dylan, un poco a Lou Reed y terminas encontrando a Tom Waits. Y en el fondo, en todas las letras de rock and roll, al final el que terminas encontrando es a Chad Berry, y a Mick Jagger, sobre todo son Mick Jagger como herencia también de Chad Berry. Entonces toda esta épica del fracaso, de las historias estas de Avery y de redención y todo este tipo de cosas son profundamente rockeras. Entonces Tom Waits bebe mucho de ellos, yo también cuando canto, aparte de Tom Waits y sobre todo los Tabor Makers, intento mucho, o he intentado mucho emular o parecerme a Howling Wolf o a Willie Dixon en la forma de cantar, que son un poco, no sé, y siempre está presente en la temática y en la forma de cantar a veces. Nosotros tenemos el formato de lujo, somos enchufados, precioso, acá ahora mecánica, vienen dos CDs más un DVD. Hemos echado en falta algunas canciones. Sí, claro. Bueno, unas cuantas, porque has hecho cinco discos, cuatro y un directo, pero algunas que fueron muy significativas, por ejemplo La Reina de Mantequilla, que está en el DVD, pero no está en los CDs, el último cantautor. ¿Cómo ha sido la selección? ¿Por qué algunas canciones a lo mejor que parecían más obvias que estuviesen nuestras? Pues porque lo que intentamos hacer era no tratar de hacer un recopilatorio, porque para eso ya están los discos, quizá en su momento. La compañía decida un día sacar algún recopilatorio y pues estaría bien. Pero lo que intentamos era coger todas las canciones y más que hacer versiones, hacer perversiones de los temas, darles una vuelta de tuerca, porque creíamos que eso era parte del espíritu de la cabra. Y en eso creo que soy un poco, o muy ochentero. Yo recuerdo la época hasta de los ochenta en que los artistas intentaban que cada disco fuera un salto hacia adelante. Eso acababa con un momento en el que ya no se podía saltar más adelante y el proyecto acababa. Y creo que eso también era noble por parte de los grupos de los ochenta. Y había un espíritu de diferenciarse unos grupos de otros, de sin mamar unos de la misma música, pero de distinguirse de alguna manera en lo que hacían. Y con esto creo que era parte también del carácter de la cabra de las canciones. Por eso hemos querido hacer versiones diferentes y cosas nuevas. ¿Se acerca un poco más a él? Porque escuchando por ejemplo el primer CD, hay muchas veces que si nos dicen que es la cabra, vamos, no caes en que es la cabra, ¿no? ¿Se acerca un poco más a lo que tienes que hacer en el futuro, mi cliente? Sí, he intentado por ejemplo pulir el acento este, el super madrileño este que tenía, que yo he hecho uso y abuso en demasiadas ocasiones. He intentado también, claro, bucear en otras cosas que me gusta hacer, ¿no? Por ejemplo hay, una de las cosas en las que he ido trabajando estos años mientras no hacía canciones ha sido como productor. Y como productor así muchas de las cosas que he hecho he abordado con textos musicales que me habían, que ya quería experimentar un poco para cabra. Y he tenido la suerte o la fortuna de que la gente con la que he trabajado me ha dejado experimentar, ¿no? Por ejemplo en el disco este nuevo de Daniel Higiénico que estamos haciendo ahora, estamos haciendo una mezcla entre swing, blues, música de nuevo Reans y música de los años cincuenta. Procurando buscar cosas. Y en esto de la, de, en este recopilatorio pues también hay mucho de esto, ¿no? Hay de repente por ejemplo la versión de La Oña de la Rumba pues es como una, es, lo hemos tirado un poco más al, al jazz más clásico. Haciendo unos tonos de voz más incluso femeninos a veces en mi manera de cantar, buscando otros colores. Carne de canción, ¿te gusta cómo quedó? Porque estaba escuchándolo aquí atentamente, dice aprovecho ya y lo escucho en otro equipo y cosas así. Sí, sí, no, es que acabo yo cuando acabo los discos acabo rayadísimo y no vuelvo a escucharlos en meses. Y luego ya cuando ya pasan un par de meses empiezo a oírlo en diferentes loros y en diferentes equipos, ¿no? Y de música, sobre todo en los cassettes así más pequeñitos y más de cocina. Y es que es donde en realidad se aprecian luego los detalles, ¿no? Eres muy exigente a la hora de ponerte a producir. Claro, lo que pasa es que me es más fácil producir cosas de otra gente que las mías propias. Con las mías propias soy un desastre y acabo por emparanoyarme demasiado y lo paso mal. Y cuando es con el trabajo de otra gente me resulta más sencillo y además lo disfruto mucho más, lo vivo con más alegría. ¿Y has encontrado algún productor? Encontro a Fernando Polaino, que es el compañero del que no debí separarme nunca, ¿no? La verdad que hemos sido, tuvimos una relación cercana con Uruguadiana, ¿no? Por diferentes vinculaciones entre amigos, íbamos juntos al instituto incluso y no lo sabíamos. En fin, hemos tenido muchos puntos en común en nuestra vida y la verdad que una de las peores cosas que hice fue separarme de él durante una temporada. Y ahora que ya me he vuelto a tocar con él parece que la cosa vuelve otra vez a cobrar sentido. En este final de La Cabra, las ilusiones y el concepto de éxito han cambiado. Seguro, comparado con el primero, ya con el año 97, 96. ¿Cuáles son ahora las que tienen Lichis? ¿Qué ilusiones tiene y qué es para Lichis el éxito? Pues, a ver, el éxito es poder hacer tu trabajo de una manera honesta y decente. Y para eso, tal y como está planteado el panorama, se necesita de la unión de todas las partes que forman la industria. Y un cambio en la apreciación que el público tiene de nosotros en general. Hablo de nosotros incluyéndome en el mismo saco a músicos, managers, discográficas, editoriales, SGAE, todas las partes que forman la industria. Radio, periodistas, todos nos necesitamos, todos necesitamos reestructurar esto. Entonces, no lo voy a conseguir, pero el rollo de haber hecho mi discográfica ahora es marcar un camino de decir de alguna manera no estoy de acuerdo con lo que hay, no quiero que se sigan haciendo ciertas cosas en mi nombre o que se me siga relacionando con cierto tipo de actitudes con las que no comulgo. Y no dándole la espalda a la industria, voy a intentar trabajar al margen, hacer mi música sin presión, como la he hecho hasta ahora. Y tratando de trabajar desde lo pequeño y tratando de cambiar en mi pequeña medida la visión que creo que de la música o del trabajo que hacemos los músicos se tiene ahora mismo, en mi pequeña medida. Con eso ya creo que ya es un reto para dos vidas. Ha sido un placer hablar contigo. Ha sido bueno, y muchas gracias por dejarme hablar tanto. Te lo agradezco. Pues con otra de las canciones nuevas que aparecen en este disco, el Yayo, Yaya, vamos a despedir este ratito. Gracias. A vosotros. Bueno, joder, también, que si pasas eso, pero bueno, que guay, tío. Gracias.